Mikel es un fotógrafo que está destinado en Kenia para fotografiar a las ONGs que ayudan a familias sin recursos en el país africano, mientras que Sonia es una policía que estudia las oposiciones para convertirse en inspectora. Ambos son pareja y durante una videollamada en la que le informa de que va a ir a casa dentro de poco tiempo, sufren un ataque y a Mikel lo secuestran. Sonia se queda batida, sin poder hacer nada desde su casa en España. Así empieza la primera temporada de Desaparecidos. Sonia Ledesma, cuatro años después, es destinada a la unidad de desaparecidos de la policía, donde empieza a trabajar junto al comisario Santiago Abad y sus compañeros Rodrigo Medina, Sebascano y Azar García. Por otro lado tenemos a Carmen Fuentes, quien es la encargada de llevar la asociación Ayuda a Desaparecidos. Se trata de una madre que perdió a su hijo de unos 10 años en un supermercado y que no ha vuelto a ver desde entonces. El caso del hijo de Carmen fue de los primeros que el comisario llevó al llegar al departamento. Entonces, saltándose el procedimiento, perdió la prueba que podría haber servido para encontrar a los culpables. Se trata de unos niños que acosaban al menor y que en principio tienen que ver con su desaparición. La panadera sigue con la investigación por su propia cuenta. Con el paso de los casos, una persona del Departamento de Asuntos Exteriores avisa a Sonia de que han capturado a un testigo del secuestro de Miquel y que ha confesado que lo mataron tras el secuestro. Después de pensarlo bastante, Sonia decide no declarar a Miquel por muerto, puesto que no hay cuerpo, y seguir considerándole un desaparecido. Por lo que respecta a Carmen, Ricky, uno de los chicos que acosaba a su hijo años atrás, la amenaza, intentando que no continúe con la investigación. Acudiendo al comisario, le pide a Carmen que no le siga investigando. Pero digamos que ella se toma su propia venganza. Uno de los secretos que oculta Santiago es que tiene un hijo. Se llama Gaspar y suele estar metido en líos. Vuelve a la vida del comisario después de ser detenido. Hay que tener en cuenta que Gaspar lo detuvieron previamente por el atraco a una joyería. Otro de los chavales que presuntamente fue responsable de la desaparición del hijo de Carmen, vuelve al barrio y lo hace con su novia y un hijo. Carmen trata de hablar con la chica para que entienda lo que hizo su pareja de pequeño. Esta le tiende una trampa para conseguir una orden de alejamiento y así que no continúe con la investigación. Justo en ese momento, el bebé desaparece y todo parece fijarse en Carmen. Pero gracias a unas escuchas telefónicas, descubrimos que fue Ricky, intentando inculpar a la panadera, quien secuestró al bebé. Tras reflexionar en la cárcel gracias a la visita de un amigo, Ricky convoca a Carmen para contarle qué ocurrió con su hijo. El chico no le mató. Lo dejó en un club tras asustarse por el revuelo que se había montado. Más allá de esto, no sabe qué ocurrió. En pantalla aparece por sorpresa un personaje importante para nuestra trama, la comisaria principal, Perta Velasco. De ella hablaremos un poco más tarde. Mientras tanto, una desaparición sorprende al grupo. El comisario Santiago no aparece por ningún lado, mientras que Gaspar se fuga de casa. De pronto aparece un cuerpo que todo apunta a ser el del jefe. Sonia le explica a Gaspar lo ocurrido, pero él le dice que sigue vivo y que seguirá estándolo mientras tenga las joyas del atraco. Gracias a unas pruebas, descubre que la comisaria Velasco está implicada en una trama de corrupción y que su compañero Sebas puede que también esté implicado. Tras explicárselo todo a Rodrigo, necesitan conseguir alguna prueba de lo que dice Sonia. Finalmente descubren que Sebas en realidad solo estaba devolviendo un favor, y una trampa que les pone la comisaria hace confirmar todas las sospechas. Son policías corruptos. Tras una dura batalla dialéctica entre la comisaria y Sonia, y con la ayuda del resto de compañeros, Velasco y sus compinches terminan siendo detenidos, y con Santiago y Gaspar liberados. Pero aún nos queda el misterio del hijo de Carmen. ¿Qué ocurrió con él? Todo conduce a un club al que Ricky llevó a Pablo para que alguien lo trajera a casa. Una de las trabajadoras localiza a Carmen y le dice que vio a su hijo allí dentro. Carmen acude a ver a los trabajadores del local y parece que tienen algo que ocultar. Uno de ellos termina muerto. Sonia, que ha viajado a Somalia, reconoce el cadáver de Miquel allí. Parece que hubo un ataque recientemente y finalmente murió. Una vez que Sonia ha vuelto a España, tendiendo una trampa a una de las empleadas del club donde desapareció Pablo, el grupo de desaparecidos descubre que el hijo de Carmen fue regalado a una familia con mucho dinero a cambio de perdón. El niño sigue vivo y ahora es mucho mayor. Además, Sonia recibe una llamada muy sorprendente. El cadáver de Miquel tiene problemas para ser repatriado porque una mujer lo reclama. Afirma que tiene un hijo con él y que lo puede demostrar. ¿Quién es esta mujer que ha aparecido de repente? ¿Se reencontrará Carmen con su hijo Pablo? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la segunda temporada de Desaparecidos, disponible a partir del 13 de mayo en Amazon Prime Video. Además, puedes seguir la primera temporada en Telecinco.